Muy buenas gente, aquí estamos en la segunda partida de Call of Duty Advanced Warfare La primera ya sabéis que empecé muy mal porque no sabía jugar, tenía todas las configuraciones mal puestas Incluso todavía sigo teniendo mal puestas las configuraciones Pero vamos a echar otra partida a ver si se nos da un poquito mejor que la anterior Un duelo por equipos, pero es que no puedo cambiar los controles, no puedo cambiarlos desde esto Desde aquí, sino que tengo que cambiarlos desde dentro del juego y eso es una putada Porque yo, joder, puedo estar con los controles tranquilamente en mi partida, o sea, ahora sin que juegue Cambiando los controles, pero después en la partida estoy jugando, es que es una putada la verdad O sea, es una putada, no sé por qué hacen esa clase de cosas ¿Por qué me salen las partidas? Aquí entran partidas y me sacan las partidas, ¿veis? ¿Por qué me sacan las partidas? ¿Acaso soy demasiado bueno? Ahí, 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 hemos encontrado una buena partida Terrace, muy bien, pues mis primeras impresiones de este juego son bastante positivas La verdad que me está gustando, muy ágil el juego, muy, no sé, no sé, me está gustando la verdad, me está gustando Pero bueno, ya veremos un poquito más, echaré unas cuantas partidas y esta es la versión gratuita Así que, bueno, echaré unas cuantas partidas y veré qué tal está Terra, duelo por equipos, las clases estándar contienen elementos desbloqueados en niveles posteriores Para que puedas ver lo que te espera Muy bien, o sea, que nosotros tenemos desbloqueado cositas que en realidad en el juego no estarían desbloqueadas Pero para que veamos lo que nos espera Pero bueno, nosotros subimos de nivel a toda leche Bueno, en una partida he subido cuatro niveles, ¿eh? Que tampoco, o sea, he subido bastante, ¿eh? O se sube bastante rápido, no sé Está, está bastante bien No sé, es bastante ágil Luego están los típicos prestigios que cuando llegas al final del nivel 50 o así Vuelves al 1 o así, no sé Vale, empezamos Eso es A ver si puedo cambiar los controles Eh, opciones Aquí sí, ¿ves? Control Movimiento Agacharse Cuerpo a tierra No, acciones Saltar objetos automáticos No, cambiar la auto Activación de escudo exo Bueno, da igual Que quiero jugar Vengamos ¿Dónde estáis? Ostras, que no conozco el mapa ni nada O sea, no sé ni dónde estoy Oh, qué bonito, tío El mapa realmente es bonito, ¿eh? Ostras Qué bonito, tío Vale Voy a ir por aquí Oh, unas bañeras, tío Qué guay Hostia Que le tenía delante, tío Vale, muy bien Me ha salvado el tío ¡Uy! ¿Qué? ¿Me ha matado ese? Ah, no, me ha matado después Vale, vale, pensaba que me hubieran matado con la granada Oh Mis compis Compis, venid aquí Espera, le voy a matar a ese Que viene por aquí Ahí, ahí No, asistencia no, tío Vale No ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! Joder, ese laser Yo no sé qué coño es Pero vamos Vale ¡Mierda! Por detrás Mando por detrás ¡Uy! ¿Por qué no me deja saltar? Ahí Yo quiero saltar Toda la noche Salta, salta Conmigo, salta A ver Oh, unas cuevas, tío Qué bonito mapa, ¿eh? O sea Los mapas, la verdad Que me están gustando bastante Vale Ahí un compi tenemos Vamos a subir por aquí ¡Uy! Salta Eso es Vale, vale Se me hace raísimo jugar en PC, tío Te juro O sea, empecé a jugar a otros tipos de juego Y además con mando Y se me hace raro jugar con ratón, tío Y con teclado Toma Mata reyes, chaval Vale Mis compis Mis compis Salvador Oh, rango 5, chaval Vamos allá Vale, muy bien Nuestro UAV está en línea Enemigo en movimiento UAV, enemigo en línea Toma ¡No! ¡Que era enemigo! ¡Era enemigo! No sabía que era enemigo Vale, este es el escudo Y este es el pegar Vale, muy bien Que yo me acuerde Vale, aquí no hay nadie Vamos a subir arriba Vale, no hay nadie ¡Eeh! ¡Ostras! Paso nervios, eh O sea El multijugador está muy bien, tío O sea, me gusta bastante Acción directa, tío O sea, lo que es Call of Duty La esencia total de Call of Duty Pero con exos esqueletos Que le dan un toque también más de De agilidad al juego La verdad que está muy bien, eh Me está gustando Vale, aquí parece que hay enemigos Bueno Parecía que había enemigos Ah Joder, tío No encuentro a nadie Está arriba Está arriba Uy Aquí hay alguna muerte Hay un... ¡Toma! Sí, señor Te he dado por detrás 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 Toma Vale, muy bien Otra más Hay enemigos ¡Enemigos! 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 Uy, no hay enemigos No hay enemigos Por aquí vendrán Según enemigos Ahora Han la 3-14 A ver Qué raro ¡Olé! 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 ¡Tómala! ¡Tómala! Ah, vale Muy bien Vale ¿Y qué tengo que darle? ¿A 5? Vale UAV en línea, tío Muy bien Vale, otro, 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 otro Venga, vamos Sanguinario ¡Uhú! ¡Ostras! Se me va a ver bien y todo, eh Esto A ver ¡Olé! ¡Olé! Sí, señor Chaval ¡Ahí! ¡Dios! Vale Pero espera un momento Creo que tengo Por aquí Dos rachas Creo ¿Están por ahí? ¿Dónde están? Parecen tontos Vale Quieto ¡Ahí! ¡Qué mal, qué mal, qué mal He controlado eso Es la primera vez que he usado eso A ver La 4 La 6 Vale Pues lo dejo ahí ¡Mierda! Por detrás Que van a destruir ¡Van a destruir! ¡Mi cacharro! ¡Ah! ¡Mi cacharro! Van a destruirlo Vamos ganando Vale Voy a seguir por aquí Muy bien Venganza Sí, señor ¿Esto puedo hacerle algo? No Vale Le dejamos ahí No han roto la torreta, eh Venga Venga ¿Otro más? Sí, señor En todo el chodo, chaval Vale Por aquí no hay nadie, ¿no? Vale Muy bien Ahí anda alguien saltando Muy bien ¡Oh! 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 Vale Vale, 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 vale Muy bien, muy bien, muy bien ¡Ah! Que hay arriba enemigos Muy bien, muy bien ¡Wow! De nuevo ¡Ah! Espera Que está dando Vale, vale, vale Casi le he matado, eh Casi le he matado Pero a punto he estado, tío No sé ni cómo me ha matado, tío ¡Victoria, chaval! Esta sí que ha sido victoria ¡Uh! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, chaval! Muy buena, eh A ver quién ha matado ¡A míder, chaval! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Sí he quedado primero! 16-7, chaval ¡Qué pro, chaval! ¡Mi segunda partida! Mi segunda partida Y 16-7, chaval ¡Me cago, eh! Muy buena, muy buena, muy buena ¡Ah, mira! ¿He desbloqueado todas esas rachas? ¡Me cago en la leche! Tirador principal Tirador secundario ¡Ostras, tío! ¡Qué buena! Me gusta bastante, eh O sea, me gusta bastante ¡Qué capullada, tío! O sea... Pues nada, lo voy a dejar aquí Pero me está gustando mucho este juego, tío O sea, espero que os haya gustado de verdad Si os ha gustado un like, favoritos para que traiga más Y nos vemos en la siguiente ¡Un saludito y adiós! ¡Muchas! ¡Muchas!